Aquí estamos, de regreso, esperando por el partido, se está regando el Zipel. Rapidito va a estar el terreno de juego. Y aguardamos, ahí se morion, recibido de fondo de la sitia de River. La calle está tranquila, el público, ¿cómo viene la mano? Por esta zona morion, la imagen se repite, ¿eh? Ahora no son tantos, eran unos 60 que empiezan los empujones, que quieren meter sin entrada, pero hay la policía a guardar, que empiezan al aparato. Hay gente que quiere entrar, que no tiene entrada y busca alguna puerta, algún lugar donde lo dejen entrar y podrán ver el Super Clásico. Bueno, por el lado de las amarillas, es todo lo contrario, Mariano, ¿eh? La gente aquí está con absoluta tranquilidad y te digo que de aquí veo el decreto que se va a...